¡Gol! 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 ¡Está bien recto, eh! ¡Guarda que entra recién, eh! ¡Aberto Varellis y la suya! Así va Marlon, ¡afuera! ¡Afuera, errado el penal de Marlon, para López Vaz! ¡Sergirio! ¡Así va, se adelanta! ¡Afuera! ¡Afuera, Roserzínio señores! Le abre el camino a Japón, a Olimpia de Paraguay, la serie de Olimpia 3 a 2, así que de fin acá hay que des embromar, caballero, gol, 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 que Olimpia de Paraguay, hazaña Paraguay, aquí es Sao Paulo, el estadio para que vos señoras y señores, Olimpia campeón de la Copa Libertadores, edición 2002, Olimpia será a Japón.